Me dijeron que me viste y que me duje bien Que suene temprano mi despertador Insistieron en que vaya a trabajar Decretaron que sea siempre puntual Decidieron que viste a que sea El remate del ingeniero Vamos a salir tocando, buscando ahora Alfredo y si este 100 y si este piensa Acá está Alfredo, ahora va los Gari Acá está Gari, gol Gol Gari Gari Gari, 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 gol Gol El rechazo de José Lamas La tiene Gari Acá está Gari Se viene Ábalos Alfredo atrás Y buen provecho Fabián Lo normasaba Le es sencillamente una champonada Tenía que rematar La salida rápida del enano Martín Cortés Para buscar a Gari Se viene Gari Pegado a la línea del costado izquierdo Siempre Gari El centro de Gari Golazo Gol El Seba Rivera Y un frentazo al fondo de la red Sebastián Rivera Y el 2 a 0 de Curicó Buscar a Nico Medina Frontal al arco está Nicolás Medina Se va abriendo por la pista derecha Con Caroca Caroca para Medina Manos al cielo De Cristian Pobel No va más Colectivamente creo que el equipo fue inteligente Fue táctico Manejó muy bien el partido Partimos muy bien el primer tiempo Y después Serena se nos vino Nos atacó ahí por los costados Con centros Profundizando con pases entre líneas Y la defensa estuvo muy bien La dupla que hizo Godoy con Franco Estuvieron a la altura También Diego Díaz Un excelente partido para hacer De ahí Hoy día su debut como titular Y Rebolleo en lo de él Y más arriba contento por los delanteros Porque estamos haciendo goles Los muchachos están con mucha confianza Y como lo decía hace un par de fechas atrás O sea Se nos criticaba la falta de gol Decía en algún momento Ellos van a cumplir Y lo están haciendo a cabalidad Tienen una entrega Son los primeros defensores Y tienen una entrega tremenda A la hora de recuperar el rodón Y al equipo le sirve muchísimo Eso sí que Nosotros somos los más contentos En especial por Gary Que había buscado el gol Y no le había salido Así que estamos felices El lunes si Dios quiere En Santiago en MED Ahí vamos a tener que hacer Algún examen médico Porque en la primera jugada Y en el primer tiempo Cuando salgo con Bioti abajo Me tiré el izquierdo atrás Y ahí tuve que manejarlo Durante todo el partido Ahí la molestia Así que Que no sea nada Y si no Bueno Habrá que esperarnos Jugar de visita en esta categoría Es muy complicado Así que estamos contentos Por haber conseguido los tres puntos Por mantenernos arriba Seguimos ahí la pelea Por el objetivo Sabemos que es un torneo larguísimo Pero claro Tenemos que ir trabajando Cada fin de semana Así que Nos vamos contentos De vuelta para Curico Independiente que juegue Titular Un tiempo Cinco minutos Diez minutos La idea mía es aportar Estar disponible Para el técnico En este caso Y nada O sea Yo me estoy preparando bien Físicamente bien también Y como te digo El plantel El once titular Está haciendo muy buenos partidos Y el resto Nos toca aportar Y eso es lo que nos toque Darle con todo Creo que fue un partido complicado Estábamos de visita Tenían toda la gente Ahí a favor Y creo que jugamos bien Lo sacamos adelante Tácticamente Hicimos partido táctico hoy día Fue lo que nos pidió el profe Y gracias a Dios Y gracias a Dios Se nos dio las cosas Nos pudimos poner en ventaja Rápidamente Y tuvimos algunas posibilidades Por ahí Pero luego nos salieron los ceros Y creo que lo supimos sacar adelante Que era la oportunidad Que estaba esperando Para tratar de demostrar Y creo que lo hice de buena forma Fui obediente En lo que me pidió el profe Y nada Ojalá que de aquí para arriba Vamos a seguir ¡Gracias!